Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Regresar a los play-offs e importantes noticias relacionadas con el béisbol marcan nuestra emisión. Ya está en juego con la viva. Los play-offs retornaron al escenario competitivo bajo decisiones que encendieron peñas y redes sociales. Hoy nos acercamos a los distintos pareos de semi y cuartos de final y hacemos una sugerencia de cara a la gran final. Frangel Reinaldo nos explica cómo la COVID ha cambiado la vida y camino de los equipos en este play-off y en exclusiva. Carlos Huambiera nos revela detalles en su trabajo en México. Desde la discutida y señalada base del béisbol, presentamos a uno de los talentos de la pelota nacional. Esto y mucho más. Ya estamos listos para empezar. Allá vamos. Playbol. Y ya estamos comenzando nuestra emisión de Bola Viva. Como siempre, dándole la bienvenida a nuestro staff de analistas. Batista Duanis Hernández, Renier González. Gracias por estar acá. Y todos nos sumamos en unión de nuestro director Raúl Blanco. Todo el colectivo de trabajo a las fiestas en este cumpleaños del Inder. El 60 cumpleaños de este 23 de febrero. La felicitación para todo el movimiento deportivo cubano. Y también el saludo para Leonardo Enciego de Ávila. Déjame ver, se me perdió el apellido acá. Leonardo Santos Enciego de Ávila. Un fiel seguidor de nuestro espacio. Tengo noticias a la oficina del comisionado. Y felicitaciones antes que comience para usted porque está nominado el premio Juan Gualberto Gómez en la televisión por la obra de un año. Un año de muchísimo trabajo y un año bastante duro para usted. Muy difícil. Felicidades. No, me había enterado. Muchas felicidades, me mira. Gracias, gracias. No, ya no es mala gracia. Una vez que lo hacía. Fue duro. Ha sido un año duro y sigue siendo duro. Detrás de las cámaras no se sabe. Es decir, que estás viendo el televisor detrás de las cámaras no se sabe. Y usted sigue trabajando en favor del deporte cubano. Seguimos en eso. Bueno, todo. Todo. En el sentido general ha sido muy duro para todo el Instituto Cubano de Radio y Televisión. Trabajar bajo determinadas condiciones durante todo el pasado año. Y este. Pero bueno, vamos a nuestro espacio. Decía que tenía información en la oficina del comisionado, pero... Más adelante. Más adelante. Gran mapinar de Río. ¿De usted, René González? Bueno, quiero destacar algo aquí, Lujago. Bueno, me dio este elemento y por supuesto todo el colectivo de trabajo. La ofensiva de Pinar del Río. Quiero destacar a los preparadores pinareños y a esos muchachos. Que fueron una ofensiva prácticamente anémica durante toda la temporada. Y que se ha transformado en los playoff. Esto tiene que ser obra de un trabajo muy serio que se hizo desde el momento en que Pinar del Río consiguió su clasificación. Y una mentalización de todos estos jóvenes, porque la mayoría de estos son peloteros jóvenes. Que han llegado y han demostrado que tienen clubes, que son peloteros que rinden en un momento determinado. El shortstop, Arencibia, me ha encantado. El centerfielder también, Acosta. Hay muchachos jóvenes ahí que tienen futuro. No aparecían los peloteros en Pinar del Río a la hora de la ofensiva. Pero se han crecido y el aplauso para ellos. Carburaron frente a Santi Espíritus. Y lo han hecho en un partido difícil. Porque Leandro Martínez es un buen pitcher. Y Gramo es un equipo que desde mi punto de vista sale con mayor empaque que Pinar del Río para este playoff. Incluso teniendo a Lázaro Blanco, que es un plus importante. Pero el aplauso sobre todo para los entrenadores de Pinar del Río. Y para esos muchachos que han batido en el playoff cuando no se esperaba. Batiste, ¿usted cómo lo ve? A ver, yo creo que... Hay inspiración en el equipo de Pinar del Río con estos hombres. Están creando líderes dentro del equipo. Están jugando de una manera que... Pero es un playoff parejo. Hay un playoff parejo. A ver, precisamente de eso iba a hablar. O sea, se juegan los dos primeros partidos. Una victoria para cada uno de los equipos. Desde este martes, bueno, se jugaba el tercer encuentro. Pero yo creo que ahora mismo entra el playoff en la zona más cómoda para Pinar. ¿Por qué? Porque los juegos 3 y 4 son donde siempre se va a la profundidad del picheo. Y aquí, en cuanto al picheo, Pinar del Río es el que más profundidad tiene. No es noticia, ni mucho menos. Ahora, ¿cuál es la clave para Granma? Tratar de ganar algún que otro de estos partidos. Y por la rotación, que le pueda llegar lo antes posible la presencia otra vez de Lázaro Blanco y de Leandro Martínez. Pero para eso necesita ganar uno de estos partidos intermedios. El equipo de Granma, porque esa es la clave. César ha pichado hoy. Sí, precisamente. Pero bueno, el partido de este martes, que es el que trabaja César, no lo tenemos. Creo que ese es el de hoy martes, que no tenemos. Creo que ese es lo que tú también tienes para mí. O sea, la clave es que cuando llega al intermedio del playoff, el picheo, que no es el de primera línea, es cuando más se hace sentir. Y aquí es cuando se puede terminar este playoff. Por eso te digo, en estos momentos, el playoff está en aguas de Pinal del Río. Ojo, si llega al final, es parejo para todos. Claro. Todo puede suceder. Y sobre todo, también hay que destacar aquí, que bueno, en el caso de Granma, ha hecho un gran esfuerzo. Tiene notables ausencias en su ofensiva. No está Aviles, no está Despaini y tampoco está Lázaro Sedeño. Y aún así, es un equipo que es capaz de producir. Y hay polémica por ahí, porque se ha esperado por otros equipos y por Granma no. Digo usted, bueno, pero que iba a esperar por Granma. Se ha esperado por equipos que han tenido cadenas de contagios, no por un pelotero. Bueno, hubo equipos que con cadenas de contagios llegaron. No, no, por un equipo. Cadenas. Industrial tuvo que jugar, Pinal del Río tuvo que jugar, después de haber venido y sin haber entrado. Bueno, bueno, no voy a entrar en esa polémica. Granma lo asumió y a mí me parece que el playoff hay que terminarlo. Pero hay equipos que se ha detenido el torneo por ellos y en otros casos no. Industrial estuvo casi 15 días sin jugar. Sí. El 15 de diciembre hasta el 4 de enero. Y después tuvo que jugar casi que con un equipo juvenil de reservas. No, cuando comenzó. No esperaron. Esperar hubiera sido cuando estén todos sus peloteros, retoma. No esperaron cuando estuvieron todos los peloteros. No, empezaron con la reserva de los peloteros. Lo cierto es que las ausencias de Granma en el line no son notables. Porque Granma es un equipo del primero al quinto vale. Y del quinto hacia atrás han producido muy poco. Yo creo que ahí están las claves también para tratar de Granma conseguir más victorias. Que los hombres de atrás produzcan. Porque en los dos primeros partidos fueron claves. Los Primo Santos y Osvaldo Abreu prácticamente echándose todo el peso ofensivo del equipo. Y muy oportuno, Iván Preto. Sí, pero no ha sido así. Que no ha sido así en estos momentos. Bueno, estamos realizando, grabando este programa. No tenemos el resultado de este martes. Pero yo creo que es un playoff muy parejo, muy bueno. Y vamos a ver cómo se manejan, sobre todo los temas de picheo que hablaban ustedes. Porque ya esto no es como cuartos de finales. Un día sí, un día no. Aquí es otra historia. Cambia la competencia con este sistema que es el tradicional que se utiliza. Me voy rápido a las tunas. Las tunas Santiago de Cuba. Que también cambia las cosas porque entra Viera y entra Guibera. Claro, pero ¿qué pasa? Que este playoff se sigue jugando con la forma anterior de un día de descanso. A partir del domingo. Y aquí ahora yo creo que con la presencia de Viera es clave para las tunas. Porque es un hombre que le va a aportar un protagonismo fundamental. Y además, Judiel Rodríguez le puede trabajar el tercer juego. Claro, aquí todo esto es a ver qué sucede porque lo habíamos comentado en otros espacios. Con este constante de tener del torneo, tú no sabes cómo van a reaccionar los equipos. Y hay que esperar a ver la forma deportiva que se van a presentar. Por eso yo digo que se reanudara era lo mejor. Porque si no, no sabemos cuántos casos pueden aparecer, cómo está la situación. Pero creo que este playoff, que se le incorpora a Viera, beneficia a las tunas. Guibera es un gran pelotero y un impulso ofensivo en Santiago. Pero el picheo es un playoff. Pero el picheo manda y Viera es la principal escopeta de las tunas. Bueno, recordar que este playoff es al mejor de tres y ya Santiago tiene una victoria. Sí, ya Santiago. Clave ese segundo partido que Santiago no tendrá a Edilce Silva, una de sus grandes juguías inspiradoras. Pero ojo, que ese juego debe lanzarlo Carlos Font, que fue su principal lanzador en el torneo nacional. No va a ser tampoco coser y cantar para las tunas, tratar de matar este playoff. Fonti, pero Font ese día debe de amarrar cortico a los tuneros. Porque a Carlos Juan Viera no creo que le vayan a hacer muchas tardes. Pero reitero, o sea, ¿cómo están los equipos en la clave? Porque tú puedes tener el nombre que tengas. Los dos están igual. Exactamente. Hay a quien le beneficie, hay a quien no. Porque mira, el tema de la preparación hay que ser realmente mago a veces para lograr que tu equipo esté bien en el momento determinado. Es imposible. Eso no es una matemática que tú dices, tanto por tanto es tanto. No, a veces tú dices, bueno, yo una vez me preparé haciendo 100 suines y batía mucho. A lo mejor hace 100 y entonces no batía. O sea, es que realmente tú no sabes cómo va a reaccionar. Y donde más se ha manifestado es en el playoff. Segundo partido entre Garama y Pinar de Río. 17 boletos entre los lanzadores de los dos equipos. Una barbaridad. Un béisbol muy discreto en ese sentido. Falta de picheo. Gracias. De edad, pues no. Y la preparación no vamos a echar cara ni a peloteros ni a entrenadores. Es imposible con tantos detenciones. Es lo que he comentado. Gracias. Venga en el pit. Gracias. Nos vamos a la estuna. Precisamente declaraciones exclusivas a nuestro espacio de Carlos Bambiera. Logradas por el periodista Orlando Cruz. Gracias. Contacto informativo desde aquí, desde el Estadio Julio Antonio Meya, para el programa Bola Viva. Me acompaña el estelar lanzador Carlos Bambiera. Biera, tu primera experiencia en el béisbol mexicano. Estuviste con varios elencos. Háblame cómo primeramente fue tu incursión con los cañeros, después con los yaquis de Obregón. No, primeramente le doy gracias a Dios de todo lo que existe. No, pienso que tuve una buena experiencia en la Liga Mexicana del Pacífico. Gracias a los managers, a la gente que me ayudaron. A la gente que me dio la confianza de hacer el trabajo, principalmente en el equipo de los yaquis de Obregón, que fue el equipo que fui a reforzar. Y gracias a ellos tuve un desempeño muy bueno. También el colectivo de muchachos, que son excelentes muchachos. También a los mochiques. Por ellos fue lo que llegué a México. Y nada, sí. Un excelente... Siempre fuiste un lanzador de la parte del relevo en el equipo de las Tunas. Después de tu regreso a los veñadores, pasaste a ser abridor. Y ahora, en esta experiencia internacional, estabas trabajando también como relevista. Sí, ellos hablan conmigo, que tenían su staff de abridor para los play-offs ya organizados. Que si algo fallaba, yo incluía de abridor, pero que principalmente me iban a usar de relevo. Un relevo largo o corto, según tuviera la oportunidad de juego. Y nada, me usaron diferentes formas de agregador, de abridor, menos de abridor de todas las formas que fue. Pero gracias a ellos se hizo el trabajo. Yo, fundamentalmente, nosotros no llegamos a ser campeón con ese equipo, pero estemos en el final. ¿Cuánto llegaste a registrar con las rectas? Bueno, con las rectas estuve, en el 94, en el 95. O sea, la mayoría de las veces, tenía que pichar demasiado ese seguido. No tenía casi como tiempo la forma de recuperarme para poder hacer peces, que era la mayoría que más agujó. Pero estuve bien. Ya Pablo Civil ha anunciado que serás el primer abridor para el día 28, frente a las abispas de Santiago de Cuba, en el Cándido González de Capagüey. ¿Expectativas que llevas para este partido? No, lo primero que llevamos nosotros es, vamos todos por el terreno, y a ver si podemos, con favor de Dios, y lo que existe, de emparejar el play-off, y nada, seguir adelante, y que confíen en nosotros, y nosotros vamos a lo máximo de nosotros por seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias al lanzador del equipo de las Tunas, Carlos Guambiera, de regreso ya con los leñadores de las Tunas, en busca de la primera victoria de emparejar las secciones con las abispas de Santiago de Cuba en los cuartos de finales de la 60 Serie Nacional de la Pelota Cubana. De esta manera estoy devolviendo la señal a nuestro estudio central allá en la capital del país. Y en Bola Vida, pues, la bienvenida siempre para Frágel Reinaldo, un gusto que nos acompañe. Gracias. Bueno, hay un tema que ha estado presente durante todo el mes de enero, durante el mes de febrero, en ocasión de la post-temporada, y ha sido cómo ha afectado a los equipos, todos envueltos de alguna manera, primero en la recuperación de partidos, y después en la post-temporada del bebé cubano, estos pares a aislamiento que han sufrido determinados equipos con relación a su forma deportiva y después retomar una competencia y poder mostrar un determinado nivel de competitividad. Sí, Lujano, nosotros un poco nos preparamos pensando en que esta era una de las preguntas posibles a realizarse hoy. Es verdad que se pierde el ritmo, se pierde un poco el ritmo de competencia, pero es un ritmo que se puede recuperar en corto tiempo. ¿Por qué se puede recuperar en corto tiempo? Esos atletas tienen un entrenamiento acumulado a través de los años. Esos atletas llegaron a entrenar en un primer momento, después de ese parón que hubo en la primera etapa de la serie, de seis a ocho semanas, unos seis, otros ocho semanas. Después de ese parón que hubo por otro de la COVID, pues se entrenaron seis semanas más. Se jugó durante casi cinco meses al béisbol y se entrenó. Y al pasar a la postemporada vinieron los problemas que estamos enfrentando. Hubo diez días aproximadamente para recuperar ese tiempo que tuvimos de pérdida de ritmo. Ahora, cabe preguntarse, ¿qué hicimos durante esos diez días? ¿Cuántas secciones de entrenamiento hicimos? Dimos rolling, dimos fly, los pitchers hicieron bullpen, se hizo un circuito de bateo, se bateó a corta distancia, se fue al gimnasio. Eso no es lo que resuelve el problema. Lo que resuelve el problema es ver efectuado en esos diez días, diez, doce, catorce prácticas, en una doble sesión, lo más similar al juego. Buscando esa condición que yo tenía, porque repito, hay un entrenamiento acumulado, hay cinco meses de trabajo. Esos atletas tienen habilidades, tienen destreza ya creada, además del cúmulo de entrenamiento. Y esto se recupera rápido. Pero si tú te pones a hacer un trabajo más bien de condición física y no de táctica, de ese oficio que tú necesitas recuperar, si tú no fortaleces mentalmente a los atletas para recuperar esa afectación que tuviste, esa confianza que se requiere, no lo vas a lograr. Y me parece que tú has sido una de las cosas que me has afectado. Por lo menos, si a mí me hubiera tocado diez días de preparación después de un pare como ese, yo, no menos de tres juegos de pelota, yo hubiera celebrado. Una de las manifestaciones es el descontrol que tienen los pichos. El bullpen te ayuda a coger puntería. El trabajo físico te da la condición física, pero la habilidad de pichar, tú la puedes resolver durante el juego de pelota. Es decir, que considero que lo más importante es la preparación mental que nosotros pudiéramos haber tenido. Ahora, te voy a poner dos ejemplos que te demuestran esto. Digamos, si en fuego fue el equipo de mejor ofensiva durante toda la etapa clasificatoria. Fue así con 320 y tantos de promedio colectivo. Sin embargo, si en fuego va a la post-temporada, en esa primera subserie, y creo que batió solamente 19 hits. De esos 19 hits, Mateo dio casi el 50% de los hits que dio el equipo. Le hacen una entrevista a Mateo, creo que fue Camilo Pérez Pérez que entrevistó a Mateo. Le preguntan a Mateo, ante la desbordante ofensiva que tuvo, ante no ser uno más de una pobre ofensiva y de un juego limitado, le preguntaron a Mateo y Mateo me dijo, yo me preparé mentalmente para lo que venía. Es decir, que su preparación mental logró que él, toda esa pérdida del ritmo de juego, él lo recuperara desde el punto de vista mental. Porque fíjate, el pensamiento táctico, ese oficio que tiene el pelotero, que es lo que hace, porque lo físico y lo técnico son recursos que tiene la táctica. Eso es un poquito más de profundidad en cuanto al análisis. Y eso te lo ayuda a ti el estado mental que tú dispongas. Vamos a ver el caso de Pinal del Río. Pinal del Río fue un equipo que todos los analistas, inclusive yo, decía que su principal problema estaba en una ofensiva discreta. ¿Es así? Bien, ahora Pinal del Río se ha manifestado a batear, a batear casi igual o más que los demás equipos que están en esta post-temporada. ¿Y cómo es posible eso? ¿Cómo es posible si es un equipo que ha pasado todo un proceso igual que los demás equipos? Si ha sido un equipo que su característica era una ofensiva mediocre, pudiéramos decir, una ofensiva no a la altura de los demás equipos. Creo que fue el equipo que menos bateó de todos los que están en la post-temporada. Ha sido todo lo contrario, porque esos peloteros han tenido una preparación mental que lo ha llevado a tener este desenvolvimiento que estamos viendo. A lo mejor logran mantenerlo. Sabemos que todos los equipos están muy parejos, inclusive hay equipos que tienen cierta ventaja sobre otros en algunos departamentos de juego. Pero creo que esto es un aspecto que es importante. Y hacia ahí, en estos periodos recuperatorios de la preparación, para recuperar un tiempo perdido, un ritmo perdido, tiene que ser lo más similar, lo más próximo al juego de pelota. Eso es lo que pienso. Y voy a decir, como diría mi amigo Taladri, que saquen los analistas sus propias conclusiones sobre lo que hemos planteado. No, y válido porque todavía queda un poquito de temporada. Todavía queda un poquito de temporada. Todavía, ojalá, y esperemos que no suceda nada más con el tema del coronavirus, que no vuelva a parar la serie, ojalá. Pero bueno, creo que es una experiencia válida para lo que puede venir, entrenamientos de preselecciones, incluso retomar, retomar la serie cuando comience en agosto, algunos protocolos que a lo mejor hay que tener pre, prescritos, adelantados, de determinada forma, porque parece que todavía todo este año tendremos coronavirus, ¿no? De alguna manera, con más por aquí, más por allá, y habrá que cuidarse siempre. Y precisamente eso fue lo que obligó a la Dirección Nacional del Jó, al Inder, a tratar de mover este playoff, es decir, comenzar con este playoff que estamos jugando en estos momentos, porque como se está comportando ayer, creo que hubo 1.039 casos de coronavirus. Es decir, el domingo. Entonces, esto podía llegar el momento que la serie se suspendiera. Es un riesgo siempre. Es decir, siempre es un riesgo. Y por lo tanto, considero que fue importante adelantar el proceso. Le voy a hacer una pregunta. Usted nada más que tiene cinco segundos para responder, porque no es un tema para debatir ahora. Hay un equipo Cuba que se va acurazado, ya ha confirmado. ¿Se lleva un equipo de talentos o se lleva el equipo Cuba que necesita un equipo Cuba, porque tampoco va a ser el equipo Cuba, prepararse para el torneo preolímpico en mayo? Bueno, si vamos a llevar el mismo equipo que nos ha representado en los últimos torneos, para mí va a ser lo mismo con lo mismo. Yo pienso que se debe integrar un equipo de futuros peloteros del equipo Cuba, un equipo con talento, pero con talento que pudiéramos decir que pudieran asistir inclusive a la clasificación olímpica, que pueden formar parte de ese equipo Cuba. Ese sería el que a mí me gustaría. Bueno, después vamos a profundizar en el tema cuando usted nos visite un poquito por acá. De acuerdo. Gracias. Gracias. Feliz semana. Y vamos a continuar en nuestro espacio, Bola Vivo, y vamos con un talento del béisbol cubano, a propósito que tenemos acá a Fran Reinaldo, que es el responsable de este proyecto, en unión de la dirección técnica del béisbol. Fran David González, un jugador de equipo Cuba, categoría 15-16, y hoy por hoy uno de los mejores talentos del béisbol en la capital. Veamos qué nos dijo en exclusiva Bola Vivo. Fran David, ¿qué piensas del criterio de que la mala calidad de la pelota cubana es debido a una deficiente enseñanza en las categorías inferiores? No es así. Porque es el esfuerzo que un jugador le pone al trabajo. Si tú le dedicas el 100% al trabajo, todo fluye bien. ¿Te parece bueno el trabajo de los entrenadores en las distintas categorías que has tenido que traspasar hasta ahora? Sí, en todas las categorías que he pasado, es un buen trabajo que también he hecho con los entrenadores. Tus aspiraciones como futuro béisbolista de este país, de equipos Cuba, diría yo. Bueno, a ver, es integrar las pilas industriales para poder representar a mi capital. Así poder alcanzar, a ver si alcanzamos triunfo. Y con el paso del tiempo, por mi país. Para separarlo todo por mi país. Le diste un honrón al equipo de industriales, un partido de preparación, hace apenas un mes. Sí, sí, a Piché Edder Noel, en el Changa Mero, en un partido de preparación y logré conectarlo. ¿Tú piensas que ya estarías en condiciones de poder integrar este año la preselección de industriales, incluso el equipo de industriales de alguna manera, con 18 años? Bueno, yo en condiciones me siento bien físicamente y puede ser que pueda estar en la selección. Y bueno, durante todo este tiempo de pandemia, ¿cómo estás preparado? ¿Qué ha sido tan difícil todo? Bueno, primero, creo agradecerle a mi papá y a mi entrenador, Denny. Gracias a él, yo tuve una buena preparación física en este tiempo. Y estamos todavía preparándome. Y a mi papá, que siempre me ha apoyado, me ha ayudado en todo. Bueno, pues seguimos en Bola Viva y estamos agradeciendo y saludando desde nuestro espacio a Ronald Falcón, un activista del Béisbol acá en la capital que, bueno, nos hizo posible que llegara a este espacio esta entrevista con David, con Fran David González. Y para la próxima semana también tenemos sorpresas con talentos del Béisbol cubano, de equipos Cuba, en sentido general. Bueno, noticias del comisionado, decía yo, ha sido pospuesto el torneo del campeonato del mundo de la categoría sub-15. Dice, se va a seguir jugando en México, pero no se sabe cuándo. Por lo tanto, no se ha podido concentrar el equipo cubano. Y en cuanto a la categoría juvenil, se mantiene en el mes de junio el premundial. En México también con campeonato del mundo en septiembre en los Estados Unidos. Si no hay oportunidad de poder jugar al menos 18 partidos de este campeonato nacional juvenil, se va a apelar entonces durante el mes de mayo a un concentrado para preparar al equipo cubano y que busque el boleto mundialista. Nos llena de alegría que tendremos pelota en abril con la asistencia de un equipo cuba a este torneo encurazado, donde está Puerto Rico también con un equipo fuerte, dominicana, etc. Pero han visto las informaciones. No estarán, por supuesto, los japoneses ni los peloteros cubanos contratados. Podrá ser quizá oportunidad para probar alguna figura, engranar mecanismos para el torneo preolímpico, quizás a finales de mayo, principios del mes de junio. Y también, Batista, se ha conocido de una intención de contrato al menos para 15 peloteros cubanos. A ver, yo quiero aclarar esto. No significa que esos contratos están firmados ni que sea seguro que se van a firmar. Porque, de hecho, hay una solicitud de Francia, o sea, de Italia, para Lázaro Blanco. A ver, es una propuesta que llega a Lázaro Blanco, pero ahora mismo también Lázaro Blanco tiene propuestas, por ejemplo, de México y también incluso de otros lugares. Hay que esperar a ver cuál es la mejor opción para que Lázaro Blanco firme un contrato. Reitero, son solamente intención de contrato. Y otro tema que quiero tocar en el programa es el tema de los refuerzos para la final. A ver, yo considero personalmente que a estas alturas, faltando más de 20 días para que se juegue la final, hay que tener una decisión final sobre qué va a pasar con esto. Porque no puedes tener a un grupo de peloteros entrenando en casa o entrenando en una cabecera provincial esperando y si al final no se juega, yo creo que incluso hoy... No se llama a los refuerzos. O sea, si al final no se llama a ese refuerzo, yo creo que lo más lógico sería, no hay refuerzo en la final, además no sería nada que la afición no esté pidiendo porque la afición quiere que se juegue con los equipos puros y el otro riesgo que se corre es que tú puedes pedir a un pelotero que si se toma la decisión, puede ser un jugador que no haya tenido acción en más de dos meses en la Serie Nacional. Entonces yo creo que lo lógico es que jueguen los peloteros de cada uno en la provincia, que no haya refuerzo y que al final serían los que están ahí jugando en directo. Y que no hay riesgo de contagio. Exactamente. Porque no tienen que hacer, ya están en el PCR, están en su grupo. Pero usted está también a favor de que no haya refuerzo en la final. Sí, sí, yo creo que hasta como medida higiénico-sanitaria me parece excelente que no haya refuerzo. Es que es lo más sensato, no tiene sentido que usted llame refuerzos para las finales, como decía Batista, con peloteros que llevan dos, dos meses y medio sin jugar. Y yo quería detenerme en algo. Pero son dos cosas diferentes. Una, la decisión como tal de si hay refuerzo o no. Decirlo ya. Y lo otro es acabar de decir cuál es la decisión que se toma, para que no hiciera incertidumbre. Y yo quiero aplaudir también la posibilidad de que se hayan anunciado todos los peloteros que tienen intención de contrato. Porque en muchas ocasiones, Juan, nos enteramos por los equipos a los que van contratados en sus redes sociales, quiénes son los peloteros contratados. Por ejemplo, ya los Mecas de Tabasco anunciaron hace unos días que César Prieto estará con ellos en el torneo mexicano. Y qué bueno entonces que la Federación Cubana haya dicho, estos son los 15 peloteros cubanos con los que existen intenciones de contrato y estos son los países. Yo creo que, a pesar de haber sido un año muy difícil, que ha vivido no solamente el béisbol cubano en el mundo general, pero bueno, nos estamos refiriendo al béisbol cubano, ha sido un año donde hemos tenido mucha más claridad en cuanto a las informaciones que hayan desde la Comisión Nacional. De esto yo creo que no hay duda. Ha habido mucha mayor apertura en este sentido. Y yo creo que hemos podido trabajar mucho mejor nosotros a informar por esta... Se ha tomado la decisión, y precisamente para evitar esto, que a partir de ahora, cada vez que llegue una intención de contrato a la Federación Cubana, se va a anunciar. No esperar a que esté cerrado el contrato. Pueden pasar cosas por el camino. Estas son intenciones, ya lo explicaba Batista. A lo mejor el contrato de estos que no se cierran, no se dan, se cambian para otro país. O el pelotero no quiere ir a ese equipo. O no quiere ir a ese equipo, pero ya eso se verá al final, al cierre del contrato. Antes de pasar a Mr. 30, quisiéramos felicitar al equipo de Matanza por su clasificación a las semifinales del béisbol cubano, aunque en nuestro pasado programa se lo dedicamos el comentario. A Matanza Cienfuegos con ese playoff. Bueno, pero faltaba un partido que en definitiva sucedió lo que se esperaba. Armando Ferrer al frente de los cocodrilos, que son un camión de leña. Y lo demostraron en el playoff, las palmas para Cienfuegos, que llegó hasta ahí con un picheo, que solamente con la alegría que jugaron, lo bien que lo hicieron, podían estar en playoff. Y perdió su arma fundamental de la ofensiva. No, es que... Cienfuegos. Es que también estuvieron un tiempo parados también. Pero la forma deportiva es complicado. La felicitación para el equipo de Cienfuegos también, y por supuesto a los cocodrilos y todos los seguidores de este equipo, que será un duro rival en la etapa de semifinales. Para cualquiera. Tienen pinta de campeones nuevamente. La Tuna Santiago. Tienen pinta de campeones nuevamente. La Tuna Santiago. La última vez ganaron dos seguidos cuando dos. Mister 30. Bueno, hoy vamos a comenzar una saga de novatos que nos preparó nuestro estadístico de venir de la quinta. Por cierto, de la quinta dice que él, cuando escucha que un novato puede serlo en su tercera o cuarta temporada, está al borde de sufrir un infarto. Y hoy traemos un caso curioso. Un novato que fue novato del año en su segunda temporada como jugador, con su segundo equipo en series nacionales y ya siendo campeón nacional. Esto es increíble, Luján. Michel Gorgueh debutó con Santiago de Cuba en la Serie 46, solo 13 veces al bate. Resultó campeón nacional con las Avispas de Santiago que dirigía en ese momento Antonio Pacheco. No jugó en la 47 Serie Nacional. Se mudó en la 48 a Guantánamo y con una tremenda temporada en esa campaña resultó elegido novato del año con Guantánamo. Por cierto, Michel Gorgueh que juega en la actualidad con Holguín, así que ha pasado por todos los equipos orientales. Increíble. Novato del año en su segunda temporada como jugador, con un segundo equipo, siendo campeón nacional justamente en el año en que debutó. Y no habiendo jugado un año por el medio. Holguín, Holguín, donde precisamente dice Silva puede ir la próxima temporada. Es la última con Santiago de Cuba hasta donde tengo entendido. Y este es un tema que trató aquí Batista. No, eso le iba a decir la quinta. Y que lo retomaremos, lo retomaremos. La quinta, tranquilo, tranquilo que pronto se va a tomar la decisión. Bueno, muchísimas gracias por estas consideraciones. Aquí estaremos la próxima semana para seguir analizando, polemizando sobre la temporada cubana de béisbol. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!